...de hacer el conocimiento de todos ustedes, el congreso que tendremos. La Federación Mexicana de Actividades Aguáticas es una institución no lucrativa que su objetivo social principal es promover las actividades aguáticas en sus diferentes formas. La Federación tiene tres comités a través de los cuales se cumple este objetivo. Uno es el técnico, que es todo lo que es relacionado al museo. Recreativo y maneja cursos, maneja certificaciones y toda una serie de reglas que ya están establecidas a nivel nacional e internacional. El Comité Deportivo que organiza eventos deportivos en competencias en diferentes disciplinas. Tenemos en México ya a APNEA, aquí está uno de los representantes internacionales, Alejandro Lemos, tenemos el lado con aletas, tenemos la fotografía subacuática que pronto tenemos nuestro tercer campeonato nacional. Tenemos también el científico que es el que ve todo lo que es la investigación que prácticamente lo maneja las universidades de científicos. Todo lo que hablamos de sustentabilidad pues está manejado también a través del complejo científico. También la Federación es la representante en México de la Confederación Mundial de Actividades Aguáticas. Esta confederación tiene un reconocimiento muy estrecho con la UNESCO por todas las actividades que hace este equipo y por supuesto que nosotros tratamos de reflejarla en el territorio mexicano. Manejamos un área que es también un consejo muy importante en la parte de seguridad acuática. Tenemos una comisión que trata de implementar cursos y certificaciones para instructores para los que aspiran a los cursos de museo y que no haya tantos accidentes ni incidentes. Creemos que la seguridad es básica. Tenemos el trabajo del Congreso que es prácticamente, radica en dos cosas. Una que es un proceso de evaluación sobre los trabajos que desarrollamos en el año y otro proceso de planeación que viene para presentarse al siguiente año, dentro de los tres comités. Aunque son foros de evaluación y planeación, está abierto para el que quiera participar. Nosotros vamos a trabajar ya en coordinación con el Escuba Fest para trabajar el 7 y el 8 y el día 9 integrarnos completamente al programa del Escuba Fest. De hecho, nosotros estamos clausurando el evento y estamos ya participando de acuerdo al horario, coordinar los horarios para estar en la inauguración ya del Escuba Fest y toda la gente que participe en el Congreso pues tendrán la oportunidad de integrarnos plenamente a todas las actividades. Digo que es un foro abierto porque hay muchos instructores que no trabajan estrechamente con la federación, pero a veces colaboran por su experiencia. Nos invitamos a que nos den su opinión, a que nos ofrezcan proyectos de desarrollo en mejoras de los cursos que tenemos, en mejoras de las herramientas que tenemos y es muy valiosa para nosotros.